Antes de comenzar os aclaro un par de cosillas. Primera, el título es exagerado, por supuesto que sí, pero vamos, si estáis aquí por el título es que todavía sois muy influenciables por el clickbait. Estamos en un canal de psicología y de vez en cuando os tendré que manipular, ¿no? Pero de buen rollito. Y en segundo lugar, y más importante, en este vídeo hablaré sobre algunos conceptos que no es que defienda ultranza, solamente os lo muestro para que sepáis que esto existe. Si queréis saber más sobre este tema podéis visitar las extensísimas referencias que hay en la descripción del vídeo. Y finalmente, como siempre, solo pretendo entretener, informar y crear debate. Entendido esto, comencemos. En los años 60, nace una corriente que persigue criticar las prácticas psiquiátricas convencionales de la época. Por su oposición a muchos preceptos aceptados por la medicina psiquiátrica, pronto esta corriente recibiría el nombre de antipsiquiatría. Y aclaro una cosa. Antipsiquiatría no es un movimiento que persiga destruir a la psiquiatría. Es una corriente con enfoques sociopolíticos que criticaban el modelo psiquiátrico convencional de la época. Y aunque el concepto en sí nace en los años 60, la crítica a las prácticas psiquiátricas comienzan desde muchísimo antes. Ya en el siglo XIX se comenzó el entrenamiento sistemático de los denominados locos, junto con otros colectivos incontrolables, maleantes, vagabundos, vendigos... Los pacientes estaban sometidos a unas condiciones aterradoras. Confinamientos, camisas de fuerza, inmovilización, duchas frías, humillación, miedo... Dejando muchos de estos psiquiátricos como caldo de cultivo para leyendas paranormales y de terror. En esta época ya surgieron voces críticas contra este tipo de tratos, como el médico francés Philippe Pinel o el italiano Vincenzo Charugui. A principios del siglo XX, la denominación loco pasó a llamarse enfermo mental. La psiquiatría ya se ha convertido en una disciplina médica científica, pero el trato a los pacientes sigue siendo polémico. Aparecen tratamientos como el electroshock o la lobotomía, tratamientos que generaron mucha oposición por la poca ética hacia los pacientes y las malas prácticas. En los años 50 nacen nuevos fármacos que sustituyeron a los tratamientos más controvertidos. Y aunque en principio se aceptaron como un avance, pronto generaron rechazo por los efectos secundarios provocados. Por supuesto, esto es un repaso pormenorizado de la historia de la psiquiatría, pero podemos ver un patrón, porque cada paso evolutivo genera una crítica, y a la vez esta crítica genera un nuevo paso evolutivo. Y ya de nuevo en los años 60 nacen los movimientos contraculturales. En principio la antipsiquiatría se engloba dentro de estos movimientos. Uno de sus principales representantes, el terapeuta y filósofo británico David Cooper, estaba muy influenciado por el marxismo, considerando la psiquiatría como una herramienta más del capitalismo, que silenciaba a los reverdes que no quieren amoldarse al conformismo burgués. Otros sociólogos y filósofos, como Goffman o Foucault, criticaron duramente el internamiento de los enfermos, que lo describían como una institución totalitaria, y donde se establecían roles de poder incorruptibles entre el enfermo y el médico. Fueron cuatro las obras que enmarcaron teóricamente este movimiento. Internados. Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales, del sociólogo Erwin Goffman, donde contó con la experiencia de un grupo de psicólogos que se hicieron pasar por enfermos mentales para relatar la organización de los centros psiquiátricos de la época. El libro fundacional de la antipsiquiatría. El mito de la enfermedad mental. El psiquiatra Thomas Sass, donde plantea que los psiquiatras no se enfrentan a patologías, sino a dilemas éticos, sociales o personales, y con el cual se sigue el debate sobre si las clasificaciones convencionales de enfermedades mentales son suficientes para definir al enfermo. El yo dividido, de Ronald Blank, que trata sobre los orígenes socioculturales de la esquizofrenia, llegando a definir que esta patología era fruto de un tipo concreto de estilo parental, o de un tipo de padres, a los que llamó esquizógenos. Y el libro que dio nombre al movimiento Psiquiatría y Antipsiquiatría, de David Cooper, donde recoge su visión política de la psiquiatría de la época. Y bueno, autores enmarcados dentro del movimiento antipsiquiatría hay decenas, y cada uno con su discurso concreto. Pero, de modo general, estos son los cuatro puntos principales de crítica que realiza la antipsiquiatría. Empecemos por el concepto de enfermedad mental, así como los criterios diagnósticos de los diferentes trastornos y enfermedades. Este punto siempre ha sido muy criticado a lo largo de la historia por la arbitrariedad que parecen tener muchos nuevos criterios. De hecho, en 1980, en la tercera revisión del DSM, se incluyeron hasta 100 nuevas categorizaciones diagnósticas. Categorización que muchos tachan de simplista, reduccionista y que estigmatiza al paciente. Es algo irónico, porque uno de los grandes desafíos de la salud mental actual sigue siendo la desestigmatización de la enfermedad mental. Seguimos con el trato del paciente en los hospitales psiquiátricos. La novela editada en 1962, Alguien voló sobre el nido del cuco, de Paul Bacon, y su versión cinematográfica en 1965, causaron un gran impacto en la opinión pública. Y de hecho, los casos de maltrato, condiciones inhumanas, o tratamientos controvertidos, no eran cosas aisladas. Como describíamos antes, en la obra de Gozman, un grupo de psicólogos se hicieron pasar por pacientes esquizofrénicos para entrar y observar de cerca las condiciones de los centros psiquiátricos. Lo que pudo observar es lo que él llamaba la institución total, donde los médicos establecían relaciones de poder y dependencia frente a los pacientes, tratándolos con un aura de paternalismo y negándoles derechos. Continuamos con el poder de las farmacéuticas, punto que surge poco después de la aparición de los nuevos laboratorios en los años 50, tal y como contábamos antes. Bueno, puede que este sea el punto que más teorías conspiranoicas se haya suscitado, pero no podemos negar esa relación entre las farmacéuticas y los tratamientos psiquiátricos. Los críticos proponen legislar la separación entre la industria y la profesión psiquiátrica. No es un secreto que las farmacéuticas son de las industrias más poderosas del mundo, condicionan la investigación psiquiátrica y además expiden los medicamentos tanto para adultos como para niños. Una de las polémicas más sonadas en estos últimos años fue pronunciada por el propio psiquiatra Leon Heinserberg, al decir antes de morir que el DDAH es una enfermedad ficticia, cuyo tratamiento se ha vendido por miles de dosis y ha movido miles y miles de dólares en todo el mundo. Los críticos señalan que explicar el mecanismo de acción de un psicofármaco mediante explicaciones basadas solamente en neurotransmisores no es realmente una explicación. Estos fármacos crean dependencia, tienen efectos indeseados, a veces muy graves, y no solucionan los problemas, sino que se limitan a paliar o a tapar los síntomas. Y por último, el papel de las familias. La antipsiquiatría ha cuestionado también el papel de la familia tanto en la recuperación como en el propio origen de la enfermedad mental. Ronald Lyng, en su libro El yo dividido, proponía que la esquizofrenia era fruto del trato educativo recibido en la familia, que provocaba en el vástego una crisis existencial que provocaba la enfermedad. A día de hoy es indudable el papel de la familia para la recuperación y la rehabilitación social del individuo, pero siguen surgiendo títulos como Te joden vivo, Cómo sobrevivir a la familia, de Oliver James, o Modelos de la locura, Aproximaciones psicológicas, sociales y biológicas a la esquizofrenia, que son libros que vuelven a plantear el dilema de la responsabilidad de las familias en el origen de la enfermedad mental. Pero bueno, estos eran debates que surgieron en los años 60. Algo habrá cambiado, ¿no? Bueno, la medicina psiquiátrica no es para nada a día de hoy, lo que era hace, yo qué sé, 40 o 50 años, aunque algunos de los puntos dichos antes sí se pueden seguir discutiendo hoy. Entre otras cosas, porque vale, a través de este movimiento se han cambiado algunos aspectos, no se ha cambiado lo esencial. Ni la concepción de la enfermedad mental, ni los diagnósticos y tratamientos, ni la comprensión de la locura según un punto de vista humano y desmitificador. En el libro Psiquiatría mortal y negación organizada, Peter Gottschke considera que la psiquiatría ha asumido estos errores. Los diagnósticos son fiables. Si damos una explicación genética o bioquímica a los trastornos, evitaremos o lograremos reducir la estigmatización del paciente. Observando las cifras de consumo de fármacos, tendremos una idea de la incidencia de personas con trastornos mentales. Los trastornos consisten en desequilibrios químicos que podemos corregir mediante fármacos. Los tratamientos prolongados con psicofármacos evitan que los pacientes recaigan y reducen los suicidios en niños y adolescentes. La depresión, la hiperactividad y la esquizofrenia producen daños cerebrales que pueden evitarse o prevenirse mediante el uso de psicofármacos. Resulta que la realidad es muy diferente. Los trastornos son multicausales, no obedecen a un solo modelo, aparte de que estamos llegando a un límite en el que vamos a patologizar cualquier tipo de conducta que se salga de lo normal. En esta entrevista a Alan Francis, que fue el jefe del comité de revisión del DSM-4, implica que estamos en un tiempo de sobrediagnóstico, que estamos medicando a gente que no lo necesita y cualquier comportamiento que se considere un problema es proclive de ser considerado patológico. Pero bueno, tampoco nuestro medio actual ayuda mucho. Estamos en una sociedad cada vez más alienante, más opresiva y con peores condiciones laborales y una aplicación tecnológica que, si bien ha traído grandes adelantos y beneficios, paralelamente nos va aislando unos de otros. Nos hemos vuelto más individualistas. Las emociones se vuelven difíciles de gestionar. Todo esto y más nos lleva a demandar más servicios terapéuticos y psicofármacos. Estos son algunos de los desafíos actuales. Pero a pesar de que todo se ve muy negativo, también hay propuestas interesantes, como por ejemplo esta que he podido encontrar de Jesús García Blanca, que en su artículo en la revista Mente Sana propone buscar estos objetivos. Nuevas teorías psicoterapéuticas que consideren los trastornos con orígenes complejos y que busquen potenciar el crecimiento interior del paciente y un cambio significativo en la sociedad. Diagnósticos que no estigmaticen y sirvan como herramientas para un trabajo integral. Relaciones de complicidad entre psicoterapeuta y paciente basados en la empatía, la igualdad y el respeto. Y técnicas no directivas que minimicen el máximo el uso de fármacos y basen su trabajo en las emociones, el cuerpo y la vida social del paciente. Esto ha sido una exposición de lo que ha sido el movimiento de la antipsiquiatría desde sus comienzos hasta el día de hoy. ¿Es esto todo lo que hay? En absoluto. ¿Es entonces la psiquiatría tan mala? Tampoco. Parece que no, pero la psiquiatría es una disciplina médica muy joven que todavía tiene mucho que aportar a la sociedad. Al igual que la psicología que es una ciencia también muy joven que tiene todavía muchas cuestiones que resolver. Y si hay alguien en la audiencia que se sienta aludido pues con esto no estoy animando de que nadie abandone sus tratamientos o que le echéis pestes a vuestros médicos. Estoy animando simplemente a vuestra curiosidad. Tenéis muchísima más información en la descripción del vídeo. Comenta qué es lo que opinas sobre este tema y si te ha gustado pues compártelo con tus amigos. Sígueme en mis redes sociales y suscríbete para ver más trabajos como este. Gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema. Gracias. Gracias.